¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en Línea CEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en Línea CEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlínea.c.gov.mx Prepa en Línea CEP va contigo.